Vaya pegando, que no nos haces, no es un perfil que cumplís al sol, sabiendo siempre que todo es digno, es la defensa de la nación. Los submarinos de nuestra armada, a los que honra en la esperanza, son el orgullo de toda marina, que abrió las luces del nuevo mar. Viendo hasta mil gente de carne, dentro de tu corazón, que en el silencio profundo, te ilumina más que el sol. Vídeos Sincronización En ese tiempo, también la nato, con tantas niñas y mi inversión, vive contigo el compañerismo, la disciplina y la vocación. Y si la patria, que no es siquiera, darás la prueba de tu valor, a nobre grito de vida España, morir por ella será color. Llevas a mi gente al carrer, dentro de tu corazón, que en el silencio profundo, ilumina más que el sol. Siempre es tu comandante, y toda la votación, a más y sin beso España, submarinista español. A más y sin beso España, submarinista español. ¡A más y sin beso España! 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 Gracias por ver el video.